Un saludo fraternal, cordial, solidario a todos los asistentes a la octava reunión Waterlat-Govacit y en especial a Esteban Castro, su coordinador, quien me hace la gran distinción de dirigirles unas palabras que lo hago con mucho afecto. Dedico estas palabras a la memoria de Berta Cáceres, gran luchadora social, ambiental y quien está a la espera del esclarecimiento del crimen que se le cometió y del encuentro y castigo de los responsables materiales e intelectuales. El hecho de tener esta oportunidad es un buen acercamiento el que podemos tener redes que trabajamos en distintos ámbitos pero que estamos buscando objetivos comunes. Estamos tanto en Waterlat como en la red de investigación para la integración de América Latina y el Caribe en búsqueda de otros modelos de equidad, de justicia, del buen vivir que tanto ha innovado y tanto representa para nuestra región y para el mundo como esperanza. Estamos por la complejidad del pensamiento sobre la vida sustentable, por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, por el poder de la naturaleza mismo. Estamos alrededor de una filosofía y política de liberación que nos haga trascender todas estas dimensiones que la modernidad ha incumplido y que estamos frente a una situación de crisis que requiere de una enorme creatividad en el que el saber y el poder de esto nuevo que estamos armando entre todas y todos de una nueva naturaleza de lo público, de lo común. Una serie de energías que estamos encauzando para lograr una mayor visibilidad de lo que queremos, de lo que soñamos, de las resistencias y de las emergencias que tan prometedoras son en nuestro país, aunque tan dramáticas con todas las condiciones tan represivas y limitantes que encontramos. En la red de investigación sobre América Latina y el Caribe estamos buscando resolver una muy compleja síntesis, aportar elementos para que caminemos en ese sentido, de una integración autónoma que nos reúna en nuestra herencia afro-latinoamericana y de la Aviyayala, y que encontremos entonces esos proyectos de integración que requerimos para enfrentar la crisis y para aumentar nuestras potencialidades frente a este mundo de las incertidumbres, del caos, de las crisis globales y sistémicas. Este acercamiento es sin duda una oportunidad para que avancemos en lo que se refiere al conocimiento de la geografía del poder del agua que nos integra, ir más allá de lo que la geografía política ofreció en términos de un buen análisis de los estados nacionales, de la relación que juega la sociedad civil en nutrirlos, ir más allá de la geopolítica que tenemos que tratar desde una perspectiva realista en términos de lo que representa el poder, sobre todo en sus expresiones políticos-militares y de los esquemas de seguridad a los que hemos estado arrinconados. Y necesitamos también ir más allá de esa ecología política que registró ciertamente el giro ecoterritorial que estamos viviendo en América Latina a causa del neoextractivismo y en donde la lucha por el poder del agua es una lucha contra la acumulación por desposesión, contra la privatización y la mercantilización de un bien común, de un bien público, que no recurso como mal se llama, de una lucha contra la tecnocracia que nos quieren imponer una sola manera de ver y una sola manera de entender el mundo y entonces por construir un nuevo poder de la naturaleza. Rápidamente tendría que decir que las tendencias de la integración supranacional regional tienen mucho que ver con el tema del agua. Nos enfrentamos desde mi punto de vista a cuatro grandes tendencias. La primera es que la globalización neoliberal de corporaciones está en crisis. Así lo vimos con el nuevo gobierno de Trump, en donde el tratado transpacífico, el tratado entre la Unión Europea y Estados Unidos o el tratado sobre comercio y servicios están en cuestión, pero sin embargo continúan los esfuerzos por llevar adelante estas iniciativas. Ahí está la Alianza del Pacífico en el caso de América Latina. Ahí están los derroteros que están impulsando en Brasil con el Mercosur, con las distintas tendencias que ahora bajo el manto de la intervención estadounidense se fraguaron en el golpe en Brasil contra el gobierno de Dilma. Y pues esta globalización neoliberal sin embargo sigue apuntando a que cree que puede seguir existiendo. En segundo lugar veo una tendencia hacia un multilateralismo centrado en el Pacífico Oriental, que es algo que en el caso de China está comandado por el llamado acuerdo de cooperación de Shanghái y por Rusia con el Banco Euroasiático de Desarrollo, los cuales nos están poniendo en la mesa distintas posibilidades pero también distintas limitaciones porque se trata del impulso de megaproyectos que están teniendo también un fuerte impacto negativo sobre la naturaleza y la asociación económica regional comprensiva que está impulsando China no representa una alternativa general para otro modo de integración, pero sí un espacio de contradicciones distintas al cual tenemos que acudir para su análisis. En el caso de la tercera tendencia está el nacionalismo proteccionista neoconservador. En este caso el Brexit, la elección de Trump en Estados Unidos, la reemergencia de los partidos conservadores en Europa, están llevando a una situación de un bilateralismo de los hegemones, muy rígido, asimétrico, que lleva a mayor desigualdad y a mayor exclusión. Pero también tenemos una cuarta tendencia que es el de las pulsiones vivas de la integración autónoma en donde haremos mayor énfasis social que en la vinculación intergubernamental, pensaremos más desde la complejidad y no desde el utilitarismo al que está llevando el capitalismo en esta fase tan crítica, veremos formas de actuar desde la cooperación y la solidaridad como todo lo que está propiciando esta red. En fin, estaremos por la búsqueda de un modelo por la recuperación de la democracia desde prácticas participativas, comunitarias, que son las que aprendemos en los movimientos sociales que estudiamos, que son las que vemos emerger ante nuestra vista, ante nuestras esperanzas como un horizonte de potencialidades que sin duda podemos ir apuntando hacia una integración más del sur hacia el sur. Ahí está el bloque entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que abren algunas buenas pistas para lo que puede ser una integración diferente. Pero en sí, por ejemplo, los problemas del agua no podrán esperar a que los gobiernos, las relaciones interestatales lo resuelvan sin una activa participación de unas nuevas formas de saber y de poder que vengan desde abajo, que vengan desde el interés de las fuerzas, de los individuos, de las organizaciones que están por la democratización y que con toda seguridad ustedes como asistentes a esta importantísima reunión de Waterland Govasit podrán aportarnos, podrán decirnos cuáles son sus conclusiones, hacia dónde están las inquietudes que podemos compartir y frente a las cuales estaremos muy atentos. Que tengan un gran congreso y reciban los abrazos de la Redialc, solidarios, fraternales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!